¿Qué municipalidad encontraste? Bueno, ya con complicaciones, sobre todo financieras, en un contexto complicado a nivel nacional, con algunas cuestiones que se agravan en el panorama del municipio, en función del impacto de déficit sobre deuda. Pero bueno, hemos planteado un presupuesto que nosotros entendemos lo más razonable posible en la circunstancia, previendo algunas herramientas que tienen que ver con el impacto de la inflación. Que en relación a la tasa tienen un impacto de cambio de valor, pero en relación al DREI, al aplicarlo a las bandas, un impacto de reducción. Creíamos que lo justo era aplicarlo parejo. Y con algunos instrumentos que imaginamos importantes para resolver un gran problema, que es que el 11% de nuestro presupuesto va a los servicios de la deuda. Entonces estamos tratando de tener alguna herramienta que nos permita consolidar de un modo más conveniente. Y bueno, y obviamente vamos a, mañana voy a firmar un decreto de ahorro y austeridad, porque entiendo que las circunstancias así lo determinan, para, por supuesto, también tomar desde el lado del gasto. ¿Cuáles van a ser las claves de ese decreto? Las claves es priorizar mejor. Nosotros tenemos algunas circunstancias, obviamente, que por volumen tenemos que tomar, en materia de horas extras, que se venía como un programa de reducción, y de algunas cuestiones ligadas al funcionamiento de las contrataciones del municipio. Y en otros casos tienen que ver con dejar de imprimir todo lo que se puede no imprimir más en papel, orientar y racionalizar lo que tiene que ver con la movilidad de funcionarios, priorizar las acciones que estén ligadas a las cuestiones sociales y de mantenimiento urbano por sobre las demás. ¿Para llegar a un objetivo fiscal de cuánto? Nosotros hemos planteado un presupuesto que lo entendemos realista, que es reducir en un año la mitad del déficit. Hemos planteado esa idea. Después, obviamente, vamos a depender mucho de las circunstancias nacionales, en función de cómo evolucione el índice de inflación, cómo se plantea el nuevo marco paritario, y por supuesto también los cambios tributarios impositivos que se den a nivel de la jurisdicción nacional y provincial. Pablo, ¿qué rol le vas a dar a la participación público-privada en tu gestión? ¿Qué rol va a tener el sector privado? Tiene una historia muy valiosa en el sentido y lo vamos a incentivar y a profundizar. La verdad que si algo tiene la ciudad es una experiencia de muchos años en ese sentido. Entiendo yo que es un tiempo también en el que en materia de generación de empleo, de diseño de las políticas sociales que tengan que ver con la inclusión de los pibes, pero a partir de la formación para el empleo también tenemos mucho para hacer juntos. Vamos a trabajar también alguna política específica, por ejemplo, con el Banco de Alimentos, ligada a la nutrición, y creemos muchos en ese tipo de experiencias, objetivos puntuales donde coaliemos. Si vamos a trabajar en algo que para nosotros es muy importante también, que es la generación de redes de cuidado de los más chicos, pero no generando nuevas instancias estatales, sino aprovechando las redes de clubes, parroquias, colegios, porque entendemos que ahí hay que hacer un esfuerzo prioritario. Pablo, en el tema de licitaciones, ¿hay algún cambio para que sea más atractivo para el sector privado? Hubo bastantes licitaciones que, entre comillas, si querés, fracasaron en la administración anterior. En materia de licitaciones, lo más atractivo podemos tener un programa más ordenado en manejo de la deuda, porque nuestro gran problema es que la dilación en los plazos a veces genera un costo financiero cargado que nos complica. En materia de concesiones, sí, tenemos una prioridad que es tratar, entiendo que va a funcionar bien, no solo asquilizar el procedimiento, sino tratar de separar lo que es la obra pública de lo que es la concesión. Concentrarnos en materia de concesiones, más bien en el canon y en el funcionamiento, y en el arreglo del entorno del espacio público sobre el cual querramos concesionar. La relación con la provincia y con la nación, ¿cómo te lo imaginaste teniendo en cuenta que estamos casi votando un presupuesto de la agencia económica? Con provincia, bien, venimos tomando la relación de mucho tiempo de gobernador, venimos trabajando cotidianamente, venimos tomando contacto con los ministros, recibí el ministro de Cultura, ya recibí el ministro de Salud, y creo que eso va a ser una dinámica permanente. Estoy en contacto muy directo en estos días con el secretario de Transporte, Juan Luis Vigatelo, por la cuestión del aguinaldo de los trabajadores del transporte. En materia de nación, con algunas incógnitas en cómo va a tener esta cuestión, pero tomando como primer consideración lo que tenga que ver con las iniciativas más profundas en lo social, porque creo que es la emergencia que todos tenemos, y esperando que la macro de algún modo se ordene y nos dé variables más previsibles. ¿Pero que es algún recorte de parte de nación, sobre todo para el transporte u otras cosas prioritarias? Quizás no recorte, porque en eso realmente venimos muy mal. Probablemente en algunos casos veremos cómo juega esta suspensión del pacto fiscal. Podría tener un impacto favorable en términos de recursos públicos, pero yo creo que el gran problema es que lo que todos esperamos es algún grado de ordenamiento que nos saque de este ciclo donde a veces la inflación licúa al gasto público, pero nuevamente tiene efectos muy negativos. Y en una municipio como la nuestra, donde tenemos un gran peso del sistema de salud, los impactos devaluatorios son muy fuertes, sobre todo en materia de insumos. Entonces, lo que más esperamos es que podamos estabilizar o que se pueda estabilizar la situación macro. En lo demás va a haber discusiones a dar, entiendo que hay discusiones sobre el reparto de los recursos a nivel federal que hay que insistir, y entiendo también que hay que pelear un poco por entender que los municipios cada vez absorbemos más servicios y cada vez tenemos menos financiamiento. Déjame las dos últimas. Perotti licenció a su personal durante todo el mes de enero. ¿Qué te parece esa medida? ¿La municipalidad lo evalúa? Es mucho más difícil eso porque nosotros, por ejemplo, la provincia suspende el periodo escolar por vacaciones, nosotros tenemos que reforzar la presencia nuestra en las colonias. Entonces, tenemos a veces, si se quiere, es que es más al revés. Tenemos mucha presencia del sistema de salud que obviamente no podemos licenciar. Vamos a tomar medidas de ahorro que tengan que ver, sí, con optimizar los recursos, y algunos espacios probablemente, pero es muy diferente la composición del tipo de gestión. En lo que tenga que ver con lo administrativo, siempre priorizamos un poco. Nosotros ni en transporte, ni en salud, ni en colonias tenemos condiciones para adoptar esa medida. Probablemente nuestras medidas de austeridad vayan en otro camino. ¿Cómo te gustaría que te recuerdes? Me gustaría que me recuerdes como un tipo honesto que ordenó la situación de la ciudad y ojalá podamos también tener la oportunidad de dejar la marca en obras, ¿no? Porque, pero sobre todo, como un intendente que pudo plantear a los rosarinos el valor que tiene de recuperar el respeto a la hora de cuidarnos más entre nosotros. Eso es lo que más me gustaría. Muchas gracias. Gracias a ustedes.